Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es Hace algunos meses tuve la oportunidad de leerme este libro Desata tu éxito de Víctor Martín Víctor fue profesor mío y ahora es un amigo Cuando me leí este libro en alguno de sus capítulos Víctor recomendaba algunas páginas a través de las cuales se puede contratar personas en distintos lugares del mundo Para distintas actividades Es decir, que si uno tiene un proyecto y necesita un programador O necesita un diseñador O necesita un marketer o lo que sea de cualquier área De cualquier profesión podría ir a esa página y conseguirlo y localizarlo En ese momento yo necesitaba a alguien que me ayudara con una labor que es mecánica Que me demandaba mucho tiempo Pero no quería contratar a alguien Sino que quería simplemente que esa persona hiciese esa actividad Que es una actividad muy pequeña Pero que tendría un gran impacto en mi propia productividad Ese es el verdadero impacto que tiene leer Yo no me leí el libro de Víctor esperando encontrar un sitio web Donde pudiese localizar personal para diferentes actividades o para diferentes labores Yo no lo leí por esto Pero allí lo encontré Encontré algo muy práctico Que me ayudó a encontrar una solución muy práctica Para un problema que tenía en ese momento O algo que necesitaba solucionar en ese momento Los imperios no se construyen construyendo imperios Los imperios se construyen haciendo pequeños cambios en nuestra vida O aprendiendo pequeñas cosas que nos convierten en personas más productivas Ese es el objetivo de este video A continuación te mostraré cuáles son los 52 libros Que cambiaron mi vida y que probablemente pueden cambiar la tuya Iré muy rápido porque son 52 libros Así que comenzamos El primero por supuesto es este libro Desata tu éxito de Víctor Martín Es para emprendedores Este libro está genial Otro libro que recomiendo enormemente Es Los secretos de la mente millonaria Nunca me cansaré de recomendarlo Su autor es Tihar Eker Lo recomiendo, me lo he leído varias veces Está este otro libro El tercero Comienza donde estás Es escrito por Chris Garner Chris Garner es el que inspiró la película En busca de la felicidad Protagonizada por Will Smith Para prosperar necesitas inspiración Y este libro es pura inspiración A continuación tenemos este cuarto libro Las 21 leyes irrefutables del éxito Escrito por John Maxwell Siempre he dicho que si queremos prosperar necesitamos liderazgo Ahora hablando de bolsa Está este fantástico libro Un libro que me he leído en muchas ocasiones El fabuloso mundo del dinero y la bolsa Escrito por André Costolani Es uno de los mejores libros de inversiones, de trading y de experiencia bursátil No se lo pueden dejar de leer Está este, me lo leí cuando tenía 22 años Padre rico, padre pobre Escrito por Robert Kiyosaki Continuemos Este otro libro es para emprendedores O para gente que quiere convertirse en emprendedora Es escrito por Richard Branson Se llama Perdiendo la Virginidad Es un libro genial, es fantástico Siguiendo con el tema de las inversiones Seguimos con un paso por delante de Wall Street Es escrito por Peter Lynch Peter Lynch es uno de los mayores gestores de fondos de inversión del mundo Ahora está este también de Robert Kiyosaki La conspiración de los ricos Está genial porque te muestra cómo está creado el sistema Y continuamos con otro libro fantástico Otro libro para emprendedores Otro libro para soñadores Se llama Creatividad S.A. Es escrito por Ed Catmull Ed Catmull es uno de los cofundadores de Pixar Studios Ahora un libro que nos ofrece mucha inspiración El alquimista de Paulo Coelho Volvemos con Robert Kiyosaki Incrementa tu coeficiente intelectual financiero Es un libro espectacular Es Robert Kiyosaki con toda su esencia Este libro tiene mala fama No lo puedo negar Se llama El Secreto Es escrito por Rhonda Bile Es un libro que ha sido muy mal enfocado Que muchas personas se lo han tomado por donde no es Ahora vamos con un libro que leí por primera vez cuando tenía 16 años Las Siete Leyes Espirituales del Éxito Es escrito por Deepak Chopra Es un libro que me he leído por lo menos 10 veces Ahora vamos con un gran best seller Se llama Poder Sin Límites de Anthony Robbins Es un libro que recomiendo enormemente Volvemos con otro libro de Robert Kiyosaki Creo que me he leído todos los libros de Robert Kiyosaki En este caso se llama El Cuadrante del Flujo del Dinero Robert Kiyosaki ha escrito obras espectaculares Pero este libro es muy especial porque en el te explica cuál es el verdadero secreto de los ricos Ahora vamos con algo de desarrollo personal El desarrollo personal tiene que ver con nuestros valores de liderazgo No importa si sabemos invertir, no importa si sabemos emprender Si nuestro tope de liderazgo no es alto Pues definitivamente no podremos ir hasta las alturas a las que queremos ir Desde ese punto de vista recomiendo Piense y Hágase Rico Un libro también de educación financiera pero combinado con desarrollo personal Este libro es escrito por Napoleon Hill Ahora vamos con un libro escrito por Oak Mandino Se llama El Vendedor Más Grande del Mundo Este libro es espectacular, te lo tienes que leer Todos nos tenemos que convertir en vendedores Si no sabes vender no puedes emprender Ahora vamos con Winn Dyer Con este libro que se llama Tus Zonas Erróneas En muchas ocasiones la mayoría de las veces El 99% de las veces No prosperamos por aspectos de nuestra personalidad Por cosas que tenemos en nuestro interior Que nos atascan y nos atoran Ahora vamos con este también de desarrollo personal Cómo ganar amigos e incluir sobre las personas Escrito por Dale Carnegie Ahora vamos con otro libro de Anthony Robbins Llamado Controle su destino Es un libro también largo, es un libro denso Pero te lo tienes que leer Es obligatoria su lectura Vamos ahora con el Dr. Peter y Eva Müller-Milkatz Se llama Soñar o no soñar Ellos son las personas que se dedican al multinivel Son las personas más exitosas del mundo en ese negocio Les recomiendo este libro porque En el caso del Dr. Peter Él era un profesor de universidad Y Eva Müller era simplemente un ama de casa Y ellos lograron construir juntos un imperio Ahora vamos nuevamente con Oakman Dino Y la universidad del éxito Las características que debe tener una persona exitosa O que debe desarrollar una persona que quiere tener éxito Nuevamente Robert Kiyosaki con el juego del dinero La economía es un juego Nosotros nunca podremos ganar en ningún juego Si no conocemos las reglas de ese juego Pues bien aquí Robert Kiyosaki es muy pedagógico Y explica claramente cómo nos podemos beneficiar de la economía Ahora vamos con un libro muy antiguo Se llama El arte de la guerra Escrito por Sun Tzu Es un libro espectacular Es un libro, miren Si tú no aprendes a negociar Tú te convertirás en el negocio de otro Este libro es espectacular por esto Ahora vamos con otro También escrito por John Maxwell Desarrolle el líder que está en usted El liderazgo es vital Tú puedes tener el vehículo económico Pero necesitas liderazgo Un líder sin vehículo económico se queda pobre Y alguien que tiene el vehículo económico Pero que carece de liderazgo También se queda pobre Entonces ese libro es fantástico Para ayudarnos a convertirnos en eso En líderes Ahora vamos con un libro escrito Por Donald Trump y por Robert Kiyosaki Se llama Queremos que seas rico En él tanto Donald Trump como Robert Kiyosaki Nos explican sus secretos O aquello que ellos han aprendido A lo largo del camino Ahora un libro fantástico Un libro espectacular Se llama Inteligencia emocional Escrito por el profesor Daniel Goleman La inteligencia emocional es capaz de explicar El 85% del éxito de los seres humanos Ahora vamos con un libro que es bastante viejo Fue escrito en los años 80 por Alvin Toffler Se llama La tercera ola Miren, se los digo de esta forma Este libro explicaba en los 80 Cómo la nueva economía se basaría en el conocimiento Se basaría en la información Este libro fue escrito hace más de 30 años Pero mucha gente hoy en día no ha entendido eso No entiende que la nueva economía se basa en la información No entiende que la nueva economía se basa en el conocimiento No entiende que la nueva economía se basa en el apalancamiento Eso lo explicaba Alvin Toffler Si tú eso no lo tienes claro 30 años después Pues este libro te lo tendrás que leer Ahora tengo que recomendar este enormemente El toque de medidas escrito por Robert Kiyosaki Junto con Donald Trump Ahora vamos con un libro que es espectacular Es un libro legendario Y se llama La magia de pensar en grande Es escrito por David Schwartz Ahora vamos con un libro escrito por Victor Frank El hombre en busca del sentido La única forma de superar los grandes obstáculos Es cuando nosotros encontramos nuestro para qué Te hace creer como de hecho es Que tú estás en este mundo para algo y por algo Te invito a leértelo Ahora vamos con un gran mentor que siempre he tenido De manera virtual o a través de los libros Y se llama Brian Tracy Brian Tracy tiene este libro que se llama Psicología de ventas Y aunque este libro es ochentero Y tiene mucha de la visión ochentera que se tenía Acerca de las ventas y acerca del marketing Pues nunca pasará de moda Porque tiene en la esencia todo lo que debemos tener Los emprendedores y las personas que queremos construir Nuestro propio imperio Recomiendo psicología de ventas Pero también recomiendo otro libro de Brian Tracy Que se llama Trágate ese sapo Te lo recomiendo ampliamente Ahora vamos con un libro escrito por Stephen Covey Se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva Es un libro espectacular Ahora vamos con Warren Buffett Este libro es muy corto pero es espectacular Lo he recomendado en otras ocasiones Se llama El Tao de Warren Buffett Escrito por Mary Buffett Que fue cuñada de The Warren Y por David Clark Ahora vamos con otro libro de Robert Kiyosaki Se llama Retírate joven y rico Este libro tiene una enseñanza fantástica Que es la siguiente Tú tienes que retirarte joven Para tener tiempo de volverte rico Vamos con otro libro fantástico También de bolsa Memorias de un operador de bolsa Escrito por Edwin Lefebvre Edwin Lefebvre es el seudónimo de Jesse Livermore Fue uno de los traders más exitosos de todos los tiempos Este desde mi punto de vista Es una opinión personal Es el mejor libro escrito sobre trading y sobre bolsa Se los recomiendo Es fantástico No tiene desperdicio Ahora vamos con otro libro de inversiones Este libro es escrito por Benjamin Graham Este libro se llama El inversor inteligente Sigamos Psicología del trading La psicología aplicada al trading El control emocional aplicado al trading significa o representa el 85% de nuestras probabilidades de éxito Vamos con otro libro que habla sobre la estrategia de Warren Buffet Se llama Buffetología Es escrito por Mary Buffet y por David Clarke Vamos con otro libro de Warren Buffet Se llama como se llama el protagonista Warren Buffet Cómo invertir para generar riqueza Ahora para el tema de los bienes raíces Les recomiendo y mucho el siguiente libro Se llama El ABC de la inversión en bienes raíces Es escrito por Ken McElroy Si no te suena este nombre Es uno de los asesores en bienes raíces de Robert Kiyosaki Ahora vamos con un libro para emprendedores La biografía de Steve Jobs Escrita por Walter Isaacson Otro libro de Robert Kiyosaki Se llama La ventaja del ganador Ahora vamos con otro libro de Robert Kiyosaki Se llama La escuela de negocios Este libro es muy para la gente que quiere comprender Cómo funciona el networking o el mercado en red Vámonos con algunas biografías Para prosperar necesitamos inspiración La primera biografía que quiero recomendar Es esta de Vincent Van Gogh Tienes que leértelo Es increíble, es espectacular Búscate el libro, búscalo en internet Investígatelo, tienes que leer Otra biografía que es increíble es Abraham Lincoln Una de las personas Uno de los mayores fracasos de la historia Y probablemente te dirás que raro Porque para mí es una persona exitosa Lo que ocurre es que Abraham Lincoln Fue una persona que fracasó Y muchas veces antes de tener éxito Otra biografía interesante, importantísima Napoleón Bonaparte Napoleón Bonaparte no tenía las medidas De un general francés de aquella época Ni siquiera era francés Pero se convirtió en el emperador del imperio francés Lo que tienes que leer es inspiración pura Otro libro es la biografía de Lee Iacocca Fue la persona que sacó de la crisis De la peor bancarrota corporativa Hasta ese momento de la compañía Chrysler Esta biografía es espectacular Es una historia corporativa, es increíble Este otro libro explica la historia de la compañía Peugeot Otra historia de emprendimiento Otra historia de éxito Otra historia llena de obstáculos Y por supuesto mucha inspiración Otro libro biográfico es este que cuenta la historia Del hombre más rico del mundo en su momento Jean Paul Getty Este libro es espectacular Cuenta la historia de alguien que vino desde cero Y construyó un imperio increíble Te lo tienes que leer Y por último se llama El auge de NEC También otro libro para emprendedores Otro libro que es biográfico Que cuenta cómo se construyó esa compañía Yo recomiendo biografías por la inspiración que representan En muchas ocasiones he comentado Que desde los 22 años me leo 52 libros por año Es decir, un libro por semana Ahora mismo tengo 39 años Así que haz cuentas Acerca de cuántos libros me he leído Durante todos estos años Leer libros es importante Porque es una forma muy efectiva De entrenar nuestro cerebro Y nuestro cerebro es un músculo Un músculo que si no entrenas Se atrofia Y es una manera muy efectiva de entrenarse Porque te lees algo Y en una semana aprendes estrategias Técnicas y habilidades Es que muy probablemente quien escribió el libro Se tardó 10, 20 o 30 años en aprenderlo Lo que quiere decir esto es que leer es apalancamiento puro y duro Y el apalancamiento es velocidad Velocidad para llegar a nuestras metas Recomiendo leer 52 libros por año Porque desde mi punto de vista es la única forma de cambiar una mentalidad pobre O por lo menos eso es lo que me ocurrió a mí La cabeza de alguien que no lee Que no se entrena Que no se educa financieramente Que no se educa para aumentar su inteligencia emocional Que no se educa para aumentar su liderazgo La podemos imaginar como un vaso lleno de líquido negro Es negro porque lo que tiene en su cabeza no le sirve para prosperar Es negro porque lo que tiene en su cabeza no le alcanza para ser un mejor ser humano Y para convertirse en ejemplo Sin embargo cuando comienzas a leer Cuando comienzas a aprender cosas que te sirven para mejorar tu vida Es como si comenzaras a cambiar el agua negra por agua limpia Observa como poco a poco el agua se aclara Observa como cada vez la vemos más limpia Eso lo que quiere decir Es que tu mente cada vez es más lúcida Está menos intoxicada Y está cada vez mejor preparada para prosperar Este tipo de tecnología que metes en tu cabeza Únicamente la puedes obtener con la lectura Lo único que es mejor que la lectura Es cuando aplicas lo que lees o lo que aprendes Cuando no aplicas es como si no hubieses leído nunca ¿Qué es peor? El que no puede ver o el que no quiere ver Son 52 libros porque lo más importante es la repetición El bombardeo constante de información que puede agregar valor a tu vida Y en esto el éxito no tiene atajos Lo más importante en el camino hacia el éxito son las repeticiones Esto lo dice Arnold Schwarzenegger Y esto que funciona tan bien en el deporte Funciona de manera magnífica en cualquier aspecto de nuestra vida Recuerdo cuando tenía 22 años Tenía un trabajo de mierda Tenía un sueldo de mierda Y mi vida era oscura Pero claro, cuando comencé a leer biografías Cuando comencé a educarme financieramente Cuando comencé a leer libros de desarrollo personal Cuando comencé a leer libros de liderazgo Mis ojos comenzaron a brillar Y mis ojos comenzaron a brillar Porque mi corazón comenzó a brillar Y mi corazón comenzó a brillar Porque yo comencé a soñar Así que ya sabes El reto es que este año te leas como mínimo Estos 52 libros Si quieres recorrer el mismo camino que yo he recorrido Si te gusta la persona en la que yo me he convertido No me sigas a mí Léete estos libros Y sigue lo que estos autores explican en ellos Hasta pronto